bueno hoy no paramos a hacer hoy vamos a comer dominicanamente hoy no paramos aquí hoy no hay restaurante fino hoy no paramos aquí en su su abajo vamos a comer carne de cerdo salada con frito verde así que tú sabes ese es un banquete nuevo que está preparando aquí a la familia de todo corazón como yo le digo todos los vídeos que nosotros hacemos es para mandarle algo bonito siempre por aquí detrás de la cámara allá está el socio el socio está activo ahí el chef y así también que más aquí está el brúdor de beck de beck de beck de beck out the very very y vamos a ver la fritura que te ponen a hablar inglés vamos a comprar hamburguesas de la calle miren miren de aquí lo hacen hamburguesa como fritura pero en santo domingo y hacen hamburguesa aquí y nosotros la probamos el otro día y esa hamburguesa estaban deliciosa aquí estamos comprando papi ya ustedes saben se va a comprar una hamburguesa con triple carne y mami se va a comprar una con doble yo y mami no tenemos hambre pero yo sí cheque en la bodega dominicana con los guineitos por ahí mami va a comprar guineo aquí cuánto te va a comprar mami mami la vaina buena 10 le van a dar a mami ahí echaron la hamburguesa a cocinarse qué rico se ve eso oh yeah ahí la señora está preparando el meneo pero si ustedes lo probaron supieron lo bueno que saben esos esos hamburgues hamburguesa como que le dicen aquí hamburguesa le echan lechuga tomate cebolla cacho mayonesa mostaza picante rico 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 riquísimo ya ustedes saben todo el que anda por aquí ya después de la 11 de la noche paran aquí donde esta señora y aquí la señora le brega la cena que es una hamburguesa un hot dog hamburguesa y hot dog es lo que ella tiene ahí un hot dog de aquí es como si fuera un plato de comida le echan demasiadas cosas ahí o sea mucha cosa y la salchicha de aquí es súper gruesa esa que venden allí en estados unidos parece un palillo y súper rica mi gente súper rica rica